Vamos a presentar que 20 años no es nada, en el barrio Zeferino hace 20 años nacimos desde el Comodoro Profundo a otro carnaval volvimos con las mismas convicciones venimos a contarte nuestros sueños concretados, nuestra lucha, nuestro arte los racines en nuestra escuela de acordeón, violines y vientos una orquesta que no anhela, son nuestros sentimientos son 20 años finales, que más podemos pedir, por memoria, cultura y lucha y por más vamos a ir, y hoy que vuelven dinosaurios, en casa vamos a estar no la van a tener fácil, si las vamos a cantar, esta burga veinteañera no se cansa de bailar, volveremos, volveremos, el feriado de carnaval y si algún titinitero se le ocurre censurar, juntaremos nuestros bombos nos haremos escuchar, que 20 años no es nada, como decía Gardel la Comodoresis canta, volveremos otra vez ¡Feliz Carnaval, Comodoro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!